¡Eh! ¡Ah, que jugada! ¡Viene la jugada! ¡Viene la negociación! ¡Gracias, paparos! ¡Es el Neodito! ¡Al loco de menudo! ¡A la guerra! ¡Se comenzaron con hacer! ¡La guerra de todos! ¡Gracias! ¡Me al más neodito! ¡Gracias, paparos! ¡De los ojos de la playa! ¡A los seres amigos que esperamos! ¡Y de la tarde! ¡La jugada de fútbol! ¡La jugada de todos! ¡Le damos el Neodito! ¡Este es el mundo de Pichardo! ¡Ahí está el día de hoy!